Está aquí, su gloria está aquí, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. Está aquí, sanando y levantando, está aquí, restaurando y levantando, hoy abre tu corazón, tu corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Venta aquí, tu gloria está aquí, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. Venta aquí, está hablando y levantando, venta aquí, está hablando y levantando, Venta aquí, tu gloria está aquí, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. Venta aquí, está hablando y levantando, venta aquí, está hablando y levantando, venta aquí, su corazón, sanando tu corazón. Venta aquí, está hablando y levantando, venta aquí, sanando tu corazón, sanando tu corazón, sanando tu corazón. Venta aquí, está hablando y levantando, venta aquí, sanando tu corazón, sanando tu corazón.